En gire de trabajo por el norte del estado, el senador Héctor Yunes Landa se reunió con jóvenes papantecos en un abarrotado auditorio del Museo Tede Orocano. El senador Héctor Yunes previamente se había reunido con algunos políticos papantecos quienes lo acompañaron al son de la música de la banda Magisterio hasta llegar al recinto donde como ya lo mencionamos lo esperaba una multitud de jóvenes papantecos coordinados por Alfredo López Toñola, subsecretario de Asuntos Internacionales del PRI Nacional, quien nos habla de esta importante reunión. Pues el día de hoy tuvimos la visita del senador Héctor Yunes, nuestro senador de la república de mayoría relativa, presidente de la Comisión de Protección Civil, secretario de la Comisión de Energía. Bien, Alfredo, ¿cómo fue el acercamiento con los jóvenes papantecos del senador Héctor Yunes? Bastante alentador, bastante alentador. Estuvimos en una conferencia en el Museo Tede Orocano, lo llenamos, vino gente de las sierras, lo llenamos, ya no cabía tanta gente. Lo recibimos como se acostumbra aquí en el Totonacapan, con collares, con somerio, con banda de viento. Como una fiesta recibimos al senador Héctor Yunes. ¿Cómo quedaron los jóvenes papantecos con la visita del senador Héctor Yunes? Muy motivados, muy motivados. El senador siempre ha sido de los que llega muy puntualmente, de hecho lo comenté en la participación que tuvo. Eran las 11 con 2 cuando empezamos el evento y le dije, senador, tú como siempre muy puntual. Los jóvenes tuvieron un acercamiento con él muy alentador, porque el senador se bajó con el micrófono a saludarlos, les hacía por ahí bromas como es su costumbre. Vaya, realmente los jóvenes tuvieron un buen contacto de estudiante a senador de la república. Un senador no es imposible, un senador no es inalcanzable, un senador es del pueblo y Héctor Yunes Landa es un senador del pueblo. Pues bueno, yo realmente, amigas y amigos que me están viendo y escuchando, decirles que se informen en torno a las reformas estructurales del presidente de la república, en torno a todo el trabajo legislativo que se ha venido desarrollando al interior del senador de la república, de la Cámara de Diputados, y que no presten oídos a cuestiones que son infundadas. Que por desgracia eso es lo que ha venido golpeando el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Bien, muchísimas gracias, muy amables. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.